El 18 de junio del 2026, la selección mexicana jugará en este estadio durante la Copa del Mundo de nuestro país. Pero antes, regresa 14 años después a la Perla Tapatía, una ciudad muy futbolera en nuestro país para enfrentar al gran rival, al que le tiene tomada la medida en un amistoso que no tiene nada de empate a dos contra el Valencia. El equipo salió abuchado. La camiseta verde, Andrés Guardado. México-Estados Unidos desde Guadalajara. Arrancamos fútbol central. Y no es un partido más. No es un partido más. México vuelve a intentarlo ante Estados Unidos en suelo mexicano. La última victoria de México contra los americanos en México. Data de 2009. 15 años sin que México derrote a Estados Unidos en territorio mexicano. Andrés Guardado con una playera histórica. La última vez que lo veremos con la camiseta de la selección después de 179 partidos. El hombre que más veces defendió la camiseta de la selección mexicana. Acá está. Estados Unidos viene de vencer a Panamá. Arrancando proceso. Pochettino con algunas y serias bajas que ya platicaremos con nuestro equipo en fútbol central. En vivo y en directo para todos los Estados Unidos desde el Acron en Guadalajara. Con aficionados, con aficionados visitantes que se meten a un estadio que estará lleno. A una afición que agotó los boletos en poco más de 24 horas. Que la reventa está alta y que nadie se quiere perder el juego del tri. Y decíamos en el arranque acá en junio jugará el segundo partido en la fase de grupos de la Copa del Mundo.